Comienza GAP Talks. 50 años creciendo contigo. Hola, bienvenidos una vez más a GAP Talks, el podcast de Gómez Acebo y Pombo, en el que pretendemos tener un espacio de divulgación y reflexión con el que seguir creciendo juntos. Yo soy Irene Arevalo, socia del Departamento de Procesal y Arbitraje, y hoy vamos a hablar sobre carrera profesional desde un punto de vista casi filosófico, para ello tenemos hoy aquí con nosotros a Joan Tubao, él es economista, es profesor adjunto de la Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad de Vic, creador de contenidos en la plataforma Capital. Bienvenido Joan. Gracias Irene, un placer estar aquí. Bueno, si te parece empezamos hablando un poco de tu trayectoria, que yo creo que da buena cuenta de precisamente algunas de las cosas que vamos a hablar. Has sido copywriter de publicidad, eres economista, eres profesor, ahora te has lanzado a la creación de contenidos, hablas de orientación profesional, de carrera profesional, también hablas de inversión, de ahorro, de finanzas en tus plataformas. ¿Cómo llegas hasta ahí? La verdad es que no lo sé, no sé cómo he llegado hasta allí, tampoco sé dónde estaré dentro de 5 o 10 años, pero lo que sí soy consciente es que vas tomando decisiones sobre la carrera, como hacemos todos, y con el tiempo vas tomando algunas decisiones, algunas incorrectas, otras correctas, pero vas buscando tu sitio, y un día miras para atrás y te das cuenta que has llegado a este sitio, que a veces es bueno, a veces no tanto, pero que es una cuestión de que realmente no llegas a ser nunca consciente de la carrera que estabas diseñando hasta que miras para atrás. Eso que decía creo que era Steve Jobs en ese discurso de connecting the dots, de conectar los puntos, realmente solo se conectan cuando miras para atrás, y es algo que creo que nos damos cuenta todos cuando llegamos a los 30, 40, 50 años, y vemos la carrera que hemos construido. ¿Y tú cuando eras más joven tenías la impresión de que sí tenías un plan, de que tenías un proyecto en mente, y ahora te das cuenta de que en realidad no era así, o nunca lo has tenido? Supongo como todos, la mayoría intentamos diseñarnos un plan, cuando sobre todo el año que salimos de la universidad, creo que es el más crítico, cuando tienes 21 o 22 años, y tienes tu primer trabajo, o tienes tus primeros trabajos, y obviamente visualizas a futuro, intentas darte un plan, e intentas pensar dónde te lleva esto a 10, 20 años. Sí que ahora, con 34 años que tengo, te das cuenta de que en realidad ese plan quizá no era tan importante, lo que sí que era importante es dónde estabas trabajando en ese momento, dónde te estabas desarrollando, qué habilidades estabas desarrollando, creando, y eso yo creo que es el plan de carrera que inconscientemente había, de algún modo, llevé a cabo. No tanto este trabajo me llevará aquí, sino quiero trabajar en este sitio, porque puedo desarrollar estas habilidades. Y esto es un poco lo que hice. Cuando empecé, recuerdo que en un momento me interesaba publicidad, pues digo, voy a entrar a una agencia de publicidad, a ver qué tal se trabaja, a ver cómo funciona, a ver si puedo vender algo para un cliente, y me interesaba, desarrollé algunas habilidades, y luego me marché. Supongo que todos lo hacemos un poco de esta manera, crees que estás desarrollando un plan que te llevará a un sitio dentro de 10 años, pero luego te das cuenta de que en realidad hay demasiados factores que escapan de tu control, y que lo que es de verdad importante es darte habilidades, darte skills, que se dice en inglés, para que luego, obviamente, siempre podrás rentabilizar. ¿Y crees que los cambios en la carrera profesional son siempre beneficiosos? Depende de la persona. ¿Cómo ves ese planteamiento? No sé, yo creo que en nuestra profesión, en la abogacía, los cambios se producen más de empresa a empresa que de cambio de profesión, y a veces se perciben como algo negativo y, sin embargo, puede ser muy positivo y muy enriquecedor, y como dices tú, de aprendizaje. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que es positivo o no? Depende de la carrera de cada uno, depende del cambio. Hay cambios que van a peor y hay cambios que te llevan a un lugar mejor. Yo creo que cada uno tiene que encontrar un poco su lugar y su sitio. Hay gente que es a verse al riesgo y aquí quizá una carrera más estable con unos planes de formación en recursos humanos más concretos, más rígidos, pueden tener sentido. Y otra persona quizá lo que necesita, al menos cuando empieza su carrera, es tener el máximo de opciones abiertas, tener la mayor libertad para explorarlas todas y encontrar su sitio con este prueba y error, que es siempre la mejor manera a veces de saber quién eres y qué es lo que quieres. Pero los cambios, como siempre, hay gente que... No es una cuestión de tomar decisiones por tomar decisiones, porque hay mucha gente que a veces tiene este exceso de moverse y eso al final también puede generar incluso un perfil problemático de alguien que no ha estado en un mismo lugar más de seis meses y obviamente si tienes que mandar el currículum a cualquier departamento de recursos humanos, esto se percibirá como algo problemático. Pero a la vez, este perfil seguramente quizá encaja con una empresa de startups o un emprendedor, alguien que es un culo inquieto, que se va moviendo, pues seguramente hará que sea bueno en ese otro perfil, pero no en un perfil corporativo. Has hablado de la libertad. Es una palabra que yo creo que sale bastante en tus artículos y en tus reflexiones. Hablemos de ese concepto de libertad. ¿Qué es para ti tener la libertad dentro del desarrollo profesional? Es tener libertad, poder mover, poder hacer lo que tú consideras y no todo el mundo está en este escenario. Eso te iba a preguntar, ¿todo el mundo es libre o no lo es? Mi sensación es que la mayoría no lo son, al menos como yo lo percibo y seguramente yo también. Yo soy menos libre de lo que querría. La libertad al final del día es que si no te gusta algo puedas decir que no. La veo no tanto a nivel de que haces lo que quieres. A veces la libertad aquí está mal entendida, sino que libertad es que si hay algo que no me encaja o algo que no me gusta, pues mañana puedo dejarlo. Para mí es el concepto de libertad por el que estoy peleando y a partir de aquí pues tienes que intentar darte una posición en la que tú puedas tomar la mayor parte de las decisiones y que si algo no te gusta puedas dejarlo. Eso pasa por ahorrar un poco de dinero, pero de nuevo pasa también por tener un perfil en el que tú tienes habilidades que has desarrollado y esto te permitirá obviamente mañana que si algo no va bien pues quizá puedes tener un trabajo y esto siempre da tranquilidad. La libertad de nuevo, cada uno tiene que encontrar su óptimo. Es decir, tampoco queremos una libertad total, la vida exige compromiso y hay momentos en los que tomamos decisiones que frenan nuestra libertad o la limitan nuestra libertad, pero no son malas decisiones. Comprometerte en un trabajo, formar una familia, tener hijos, son ejemplos de decisiones que restan opcionalidad, el concepto de tener el máximo número de opciones abiertas, pero no por ello son malas decisiones. Es decir, yo entiendo lo que decíamos antes a nivel de carrera cuando tenía 21 años sí que estaba convencido que quería el máximo número de opciones abiertas, la mayor opcionalidad, pero a medida que vas cumpliendo años lo que voy percibiendo es que también hay que bloquear, hay que comprometerse con algunos proyectos personales y profesionales y que aquí también hay parte del éxito y del sentido que buscamos en todo. Es buscar el equilibrio, no queremos una libertad total, pero seguramente hay que pelear un poco por ella porque te permite explorar algunas oportunidades interesantes. Y precisamente dices pelear por la libertad, ¿tú crees que la libertad con esos factores exógenos que puede ser el ahorro el tener un colchón para poder sentirte más libre y los endógenos que es ese aprendizaje de habilidades? ¿Crees que todo depende de uno? Es decir, que todos partimos de unas mismas condiciones que nos hacen libres o no y luego tus actuaciones o tus omisiones durante tu carrera profesional te hacen más o menos libres, a veces de forma intencionada hay otras no o crees que realmente hay condicionantes que no dependen de uno y que aparte de nacer en una familia rica obviamente creo que eso desde el punto de vista del ahorro pues ayuda pero más allá de eso ¿tú cómo ves? ¿La libertad depende de uno o no? Las dos cosas supongo. Es decir, en parte cuando nacemos muchas de las cosas están dadas de algún modo por nuestro carácter, por la manera que tenemos de comportarnos en el mundo por nuestra aversión al riesgo hay cosas que no podemos controlar somos así hay gente que es más aversa hay gente que quiere una incertidumbre total y está cómoda en ella y eso es el carácter no puedes cambiarlo y hay que aceptar el que tenemos y hay que jugar esas cartas pero sí que hay obviamente una parte de decisiones que son conscientes decisiones que yo creo que esta es la parte más interesante que decisiones que se pueden reforzar detrás de la otra es decir, que una decisión nos puede asustar un poquito pero tomarla en un momento luego puede hacer que la siguiente sea más fácil eso me lleva a que obviamente hay una parte del carácter que está dada pero otra que quizá tú puedes de algún modo gestionar y entrenarla claro si te da miedo algo si un día te atreves y saltas de este trampolín de siete metros por poner un ejemplo pues quizá ganas un plus de confianza que luego te permite tomar otra decisión arriesgada y eso también creo que eso pasa al menos lo he vivido yo que tomar una decisión luego te permite obtener esta perspectiva para la siguiente decisión ver que tampoco era para tanto y es verdad que aquí también la valentía se podría trabajar Te voy a hacer una pregunta un poco complicada ¿tú crees que una persona quien tiene más posibilidades de éxito profesional y con éxito profesional me refiero a estar contento con lo que hace y a ser una persona reconocida dentro de su profesión ¿tiene más probabilidades de tener éxito una persona que lo tiene todo planificado que sabe desde el principio lo que quiere que sabe dónde está y hacia dónde se dirige o una persona que va experimentando? Depende de dónde en qué compita en qué sector si vas a un entorno corporativo seguramente es muy bueno tener un plan saber dónde te estás desarrollando qué skills estás adquiriendo cuando tienes 23 24 años y dónde te pueden llevar estas skills en la carrera corporativa pues está todo más marcado y a partir de aquí obviamente sería un poco inconsciente a desarrollarte durante 4 o 5 años intensamente en una habilidad para luego tener otro plan y cambiar sería un poco suicida pero hay otros perfiles otras carreras otros trabajos donde es lo contrario donde lo que necesitas es libertad de movimientos explorar y con el tiempo vas descubriendo qué es lo que tú quieres hacer yo lo veo a nivel de visitar una ciudad a veces puede ser bueno tener un planning donde todo está organizado y hay gente que le gusta viajar así y eso te permite asegurarte que si vas a Roma vas a visitar el Coliseo el Panteón y los museos vaticanos y cada día tendrás ya las entradas compradas y sabes lo que vas a hacer y eso en parte es bueno y hay gente que disfruta este planning hay otros que van a Roma billete de ida billete de vuelta pero no saben lo que harán luego eso te permite pasear por la ciudad encontrar un restaurante que no saldría en ninguna guía encontrar una iglesia que quizá no estaba marcada y es otro plan otra manera de afrontar el desafío de descubrir una ciudad a nivel de carrera veo exactamente lo mismo hay momentos donde puede tener sentido tener un plan marcado y hay otros momentos donde es seguramente mejor tener digamos lo que se conoce como opcionalidad y hacer el flaner que es dejarte llevar un poco por tus pasos en tus artículos en tus obras hablas de oportunidad y de aprovechar oportunidades yo te pregunto todo el mundo puede aprovechar las oportunidades las oportunidades surgen en cualquier entorno es decir o hay entornos en los que si uno siente que no tiene oportunidades es porque realmente no existen hay sitios donde hay más oportunidades que en otros eso es evidente hay empresas que te dan más oportunidades que otras y hay que de nuevo pelear por estar en los sitios donde ocurren cosas sí que es cierto que no es siempre tan evidente es decir si fuera tan fácil yo creo que todos jugaríamos la partida e intentaríamos maximizar en el sitio donde ocurren las cosas pero es que no siempre es tan claro puede ocurrir a veces que tú entras en una empresa donde crees que ocurren cosas donde quizá no ocurren las cosas que tú esperabas y quizá puedes hacer otro plan de carrera donde te vas a un sitio donde todo el mundo dice que aquí no hay nada y que no hay oportunidades pero quizá por tu perfil es el sitio donde te puedes desarrollar lo que quiero decir es que con 18 años nadie sabe al 100% si tus oportunidades van a aparecer en un despacho corporativo o van a aparecer haciendo la vuelta al mundo y tomándote un año sabático pero eso depende de cada perfil hay gente que le encajará uno y hay gente que le encajará al otro ¿y qué papel juega la intuición en eso? porque yo personalmente me veo con 18 años o incluso con 23 cuando termine la carrera y la verdad es que es muy difícil saber a qué dirigirte y en qué acertar ¿no? qué es realmente una oportunidad para ti y qué no lo es claro yo creo mucho en la intuición aquí al menos es la guía a la hora de ir a un sitio o no ir a otro la intuición incluso a veces funciona a mí me ha funcionado al menos de forma negativa es decir cuando estaba en un sitio la intuición me decía ese sitio no es para ti y esta intuición a mí me ha ayudado no lo sabes nunca 100% qué habría ocurrido si hubiera seguido allí pero a mí la intuición me funciona es buena guía en ese escenario de incertidumbre total seguir un poco lo que te dice la intuición no lo que te dice la razón ni lo que piensas sino un poco lo que te dice el corazón yo creo que funciona al menos a mí me ha ayudado a tomar buenas decisiones profesionales volviendo al tema de las oportunidades ¿hay alguna forma de entrenarse para saber ver las oportunidades? no lo sé aquí supongo que es no ignorar a la intuición cuando llegue que es algo que yo incluyo haces y luego te arrepientes a veces pero el hecho de la valentía de seguir tu intuición de perseguir la intuición a nivel de oportunidades hay digamos dos problemas uno es que la oportunidad puede pasar por delante y algunos no la ven y eso obviamente es un problema y la otra es que a veces puede pasar por delante pero quizá no tienes posición para ir a por ella tienes libertad para ir a por ella o tienes la agenda bloqueada o no tienes ahorros pueden ocurrir muchas cosas o tienes una reunión por la tarde y lo que ocurre con la libertad es que a veces claro la libertad máxima aquí sí que te ayudará a tener libertad de movimientos para perseguir esas oportunidades pero regreso a lo que decía antes no queremos tampoco una libertad total lo que queremos es un escenario en el que tengamos la agenda ocupada durante unas horas pero después si realmente pasa una oportunidad por delante yo creo que hay que cancelarlo todo e ir a por ella esa tarde pero claro aquí esa es la parte que exige valentía esa es la parte que exige quizá cancelar una reunión esa es la parte que puede generar conflicto pero sí que creo y eso lo he leído en algunos libros es que las oportunidades no son frecuentes no ocurren mucho y por tanto aquí es muy importante estar alerta y después también que cuando intuyas que hay una oportunidad delante porque nunca lo sabrás del cierto pues que obviamente vayas con todo a por ella ¿y crees que las oportunidades uno las puede crear? porque esa es una frase bastante típica de motivacional ¿no? de que uno crea sus oportunidades en parte sí en parte cuando decides conscientemente trabajar en un entorno X o Y la decisión de dónde quieres estar la decisión con quién gastas la mayor parte de tus horas pues si es gente más preparada gente más competitiva te pueden hacer mejor aquí sí que yo creo que muchas oportunidades obviamente es decisión tuya hay gente que tiene obviamente más más facilidades a veces por contactos a veces por dinero pero cada uno puede pelear por tener el mayor número de oportunidades y eso obviamente pasa por mirar un poco dónde estás gastando tu tiempo y después también darte esa libertad de movimientos de la que hablábamos antes ¿tú qué le dirías a una persona que siente que está estancada en su carrera profesional? ¿alguien a quien por ejemplo le ha gustado lo que ha hecho durante unos años parece que estaba contento con su carrera profesional y de repente ve que está estancado que cree que no avanza que no tiene progresión y no ve esas oportunidades? Lo primero y supongo lo más difícil es ser honesto con uno mismo y aquí es la parte que las expectativas que nos hemos creado muchas veces hay una carrera que ya está construida lo que tú crees que quieres a veces no es siempre lo que realmente quieres y hay que ser honesto hay que intentar de algún modo y es muy difícil encontrar exactamente lo que quieres porque nunca lo sabemos de cierto hay que conocerse hay que saber conocerse pero hay que conocerse yo lo leí en un libro que se llama Power de Jeffrey Pfeffer es un profesor de Stanford de organizaciones de management y en este libro Power explica simplemente por qué algunos llegan arriba y por qué otros se quedan en medio no llegan tampoco les va mal pero no llegan arriba de todo profesionalmente y lo que decía una frase que me acuerdo siempre de este libro es viene a decir algo así como que lo que hace que algunos no lleguen arriba no es que no trabajen las suficientes horas no es que no le pongan ganas es que simplemente no están en el sitio correcto y eso pasa obviamente porque no están haciendo algo en el que donde encaja su perfil yo creo que aquí sí que lo primero es esa parte que de nuevo es la más difícil que es ser honesto ser sincero con uno mismo y ver realmente qué es lo que quieres encaja mi perfil en esta empresa encaja mi perfil siendo emprendedor en todas direcciones hay gente que está intentando emprender y quizá debería estar en la empresa y hay otras personas que quizá tienen perfil corporativo y deberían estar emprendiendo pero cada uno primero tiene que identificar cuál es su sitio a mí eso me parece bastante difícil lo es sobre todo porque venimos un poco con ideas preconcebidas en nuestra vida profesional sobre lo que queremos ser y lo que debemos ser y cuando uno ya ha avanzado en su carrera profesional durante unos años no es su primer año de carrera y ya lleva un tiempo haciendo esto es difícil esa honestidad con uno mismo hay las expectativas que hay creadas encima hay toda la carrera la especificación que has llevado hay un concepto en economía que a mí me gusta que es el coste hundido significa un coste que es irrecuperable hagas lo que hagas ya no vas a poder recuperarlo el coste hundido también hay que mirarlo con cautela no está claro cómo proceder ahora pero el coste hundido viene a decir algo así como que si es irrecuperable no deberías tenerlo en cuenta si has estudiado dos años de una carrera y has perdido el dinero de la matrícula pero sobre todo el tiempo dos años estudiando una carrera que no te gusta esto es un coste hundido deberías plantearte que tu grado son solo cuatro años tienes tiempo todavía para plantearte más cosas y deberías de algún modo escoger otra carrera pero hay gente que te dará en cuenta ese coste hundido seguirá dos años más se sacará el grado y hay casos obviamente de gente que quizá en el caso extremo alguien que ha desarrollado una carrera durante 20-30 años en una profesión que quizá no le gusta y es obviamente frenando sus posibilidades profesionales así que el coste hundido también hay que ser es complicado de gestionar pero la manera de proceder con el coste hundido según lo que dicen los economistas y los psicólogos es que deberíamos ignorarlo borrón y cuenta nueva si es irrecuperable esta frase lo resume muy bien pero si es irrecuperable es mejor ir a lo siguiente y siempre es mejor obviamente perder solo dos años que no querer aceptarlo y luego perder 20 hablábamos antes también de que en la en la progresión de la carrera se puede tener libertad y se puede tener libertad por distintos motivos o no tenerla también por distintos motivos ¿crees que es importante ser consciente de cuando uno está creciendo lo que hablabas antes del ahorro de poder generar ese colchón para cuando llegue el momento de coger una oportunidad poder cogerla porque tienes ese colchón porque creo que y creo que es algo común y frecuente que según uno va creciendo profesionalmente va ajustando su vida también y sus necesidades de vida a su estatus profesional y al final uno se encuentra con que si mi vida antes estaba aquí mi estatus aquí seguimos así no hay diferencia no hay ahorro y sin ese ahorro pues me estoy restando libertad yo el ahorro lo veo como comprar libertad futura y a partir de aquí ya no me cuesta tanto ahorrar hay una parte del dinero que me gasto y me gusta gastarlo y lo disfruto y no me arrepiento pero luego con el ahorro cada euro que no gasto y lo invierto o simplemente lo dejas en el banco veo que estoy comprando libertad futura y a partir de aquí para mí es mucho más fácil ahorrar claro es una cuestión de darte esa posición cuanto más ahorro tengas mayor libertad de movimiento tendrás en el futuro y podrás decidir más sobre lo que quieres realmente hacer ¿crees que existe volviendo un poco al tema de la libertad de la que hablas existe puede existir una errónea percepción del nivel de libertad que uno tiene? me refiero que yo creo que en general con la edad uno va tomando esas decisiones que le hacen menos libre como puede ser un compromiso con un oficio o tener una familia y sin embargo yo percibo que los jóvenes a veces que tienen en principio unas condiciones objetivas para ser más libres no se sienten tan libres y eso hace que estén menos conformes con su vida ¿tú crees que eso es así o realmente no existe ese fenómeno? Es evidente que cuando tienes 18-20 años tienes más libertad de movimientos y a medida que te vas haciendo mayor vamos bloqueando opciones porque tomas decisiones y estas decisiones te llevan a ser bueno en un oficio te llevan a comprometerte con unas personas te llevan a comprarte una casa una hipoteca y a partir de aquí es evidente que a medida que cumplimos años pues tenemos menor libertad pero sí que veo que no hay una cuestión tampoco de edad es decir siempre se puede pelear por tener un poco más de ahorro y no siempre es el ahorro a veces es el espíritu como yo lo percibo es la idea de que tú tienes un espíritu de que sientes que mañana puedes dejar algo y podrás tomar esa decisión si tú tienes el dinero detrás pero también si tú tienes un perfil profesional donde tienes una buena reputación donde has desarrollado unos skills y donde mañana si este trabajo no encaja conmigo y no me gusta esta es la parte importante porque no es para mí yo puedo hacer otra cosa y hay gente aquí que no tanto por el dinero sino porque son buenos profesionales porque tienen buena reputación porque la gente habla bien de ellos les permitirá obviamente dejar un trabajo que no les gusta e ir a otro sitio pero eso hay que trabajarlo también y eso es lo que tienen que entender los jóvenes un joven no no necesita aquí tampoco la libertad total pero es evidente que con 18 años yo animaría a la gente a explorar pero por el motivo que decíamos antes a veces no sabemos lo que queremos y tomando decisiones moviendo encontraremos un poco cuál es nuestro sitio y llegaremos a esa carrera que no había forma de saber por mucha introspección que hayas hecho no había forma de destapar esa carrera profesional la única forma era tomando decisiones probando distintos oficios y al final encontrando ese sitio que encajaba contigo es complejo claro y hay que tomar esas decisiones pero en algún momento hay un ejemplo a mí me gusta mucho que es un documental que se llama Jiro Dreams of Sushi de un cocinero de sushi japonés de 90 años el documental es del año 2011 Jiro hoy creo sigue vivo y sigue cocinando y es un documental de un director de cine que se llama David Gelb donde puedes ver cómo trabaja Jiro con 90 años en su pequeño restaurante de sushi en Tokio que no es precisamente barato y lo curioso es que Jiro es perfeccionista es una persona sería lo que se considera no pasaría un control de recursos humanos como se entiende ahora como alguien que fomenta la felicidad de sus trabajadores podéis imaginar que Jiro es una persona muy estricta y nunca nada es suficiente para él suficientemente bueno pero en ese documental de un momento hay una de las personas reales no son personajes que se llama Daisuke Nakazawa y esta persona Daisuke es el encargado de cocinar la tortilla Jiro tiene un menú de sushi toda la gente quiere cocinar pescado pero Daisuke que es el joven tiene que cocinar la tortilla Daisuke no le gusta cocinar esto pero es la tarea que le ha asignado Jiro y hay un momento en el documental donde Daisuke confiesa que ha hecho 200 veces la tortilla y que Jiro le ha hecho 200 veces que no estaba suficientemente bien esa tortilla pero Daisuke persistirá yo no podría hacerlo yo 200 veces para empezar o no sería mi sitio pero Daisuke seguramente por la intuición que decíamos antes Daisuke persistirá y hay un momento en el que la tortilla que cocina la saca finalmente a la sala se la comen las comensales no se la comen los trabajadores y Daisuke después ya con el tiempo ahora si googleas su nombre verás que tiene su propio restaurante en Washington y otro en Nueva York claro la historia no es tan sencilla para todos no es tan fácil no es una cuestión de aguantar siempre sino la pregunta interesante es cuándo aguantar y cuándo dejarlo y aquí yo creo que la respuesta es el instinto tú persistes a pesar de que es duro porque el instinto te dice que este es tu sitio y tú lo dejas porque siendo valiente te das cuenta de que este es tu sitio y a veces obviamente es más difícil dejarlo que persistir mucha gente persiste pero lo realmente difícil es lo que exige valentía es dejarlo sí o sea también yo creo que la certidumbre que tú tengas sobre lo que puedes conseguir si persistes o no es importante porque uno se siente más incentivado a persistir si tiene algo claro delante y ahí volvemos otra vez a las planificaciones de recursos humanos en el mundo corporativo pues las carreras pautadas marcadas para saber hacia dónde vas creo que eso incentiva a poder persistir sí regresamos que hay distintos tipos de trabajadores hay gente que le tienes que dar un plan de incentivos y una carrera profesional marcada y que yo tenga claro dónde me lleva todo esto porque esto es lo que yo quiero y me da tranquilidad y hay otra gente que quizás lo contrario y aquí las empresas seguramente tienen ese reto a la hora de gestionar su talento ver un poco qué es lo que piden tus trabajadores qué tipo de trabajador necesitas no es el mismo trabajador de una auditora que el trabajador de un despacho de abogados que el trabajador de una empresa tecnológica son distintos perfiles y aquí supongo que los recursos humanos tienen que ajustarse un poco a lo que están buscando y hablando del perfil de trabajador de un despacho de abogados que creo que tú conoces bien también ¿tú crees que es un perfil que requiere más certidumbre en su carrera profesional o piensas que también pueden existir esos abogados que necesiten precisamente lo contrario poder sentir que tienen más opciones dentro de la carrera profesional? Yo soy economista y en el mercado se dice que siempre hay opciones siempre hay ineficiencias de mercado siempre hay oportunidades y eso ocurre también en el mercado de la abogacía es decir siempre hay el mercado cambia entra nueva tecnología entran cambios y lo que tenemos es que obviamente aquí yo creo que es bueno al menos tener los ojos abiertos ver lo que ocurre y ver si hay una oportunidad que puede estar pasando por delante y ver un poco lo que ocurre pero está claro que hay algunas carreras donde tiene sentido mayor rigidez y yo creo que aquí entraría la abogacía porque el momento en el que tú te especializas en un campo concreto pues esa especialización eres bueno en esto y estás 5 o 6 años de tu carrera trabajando solo en este tipo de proyectos y eso es inevitable hay algunos trabajos que te bloquean pero no en un sentido negativo simplemente eres muy bueno en esto pero esto no significa que no puedas en algún momento cambiar de tu carrera siempre yo creo que siempre es bueno tener los ojos abiertos y es lo que al menos yo peleo para mantener esa curiosidad de que que ocurre delante y después trabajar esa valentía por si realmente ocurre algo interesante pues perseguirla me parece muy interesante lo que planteas yo coincido en que probablemente la carrera del abogado es del tipo rígida ¿no? de la que de la que requiere cierta rigidez y que esté bastante pautada sin embargo yo pienso que nos podemos también beneficiar de mucha flexibilidad y esto es algo que discutimos en los despachos a día de hoy ¿no? ¿qué opciones dar a los abogados que quizá no quieren seguir ese camino tan pautado? ¿tú ves beneficioso introducir flexibilidad en este tipo de profesiones? Sí yo creo que la flexibilidad cierta flexibilidad tampoco nos queremos pasar pero cierta flexibilidad siempre es buena para que tus propios trabajadores también puedan encontrar su sitio dentro de la firma estoy convencido seguramente a veces hay un error pero a veces hay un exceso de rigidez en algunas posiciones corporativas donde no está tan claro que sea tan tan marcado como creemos es cierto que hay una especialización pero es bueno que a nivel de sin ser yo experto en recursos humanos lo que quieres es que el talento pueda desarrollarse de tus trabajadores en el área donde encaje más y aquí dar un poco o mayor libertad a los trabajadores yo creo que es positiva Joan muchas gracias por tu tiempo ha sido un placer y una conversación extraordinariamente interesante esperemos que podamos verte pronto y que todo esto que hemos comentado pues resulte de utilidad a todos nuestros espectadores que gracias a vosotros el placer ha sido mío chau 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 Gracias.